Las máscaras de belleza Voyeur LED hacen que sea más fácil disfrutar de la terapia de luz en casa. El diseño moderno y ligero le permite usarlo sin notar la carga. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para comenzar. Presione de nuevo para cambiar los modos. Luz roja, activa eficazmente el colágeno, desvanece las arrugas y las manchas y suaviza la piel. Luz azul, inhibe eficazmente la grasa de la piel, repara la piel propensa al acné y reduce los poros. Luz púrpura, alivia la pigmentación, repara el daño de la piel, mejora el metabolismo linfático. Cambiar automáticamente el modo de cuidado de la piel. Experimente los tres modos en menos de media hora. Restaura la elasticidad de la piel para reafirmarla y mejorar la opacidad y las imperfecciones. Buen acuerdo. ¡Gracias!